Música Bueno, bienvenidos a la nueva casa de de la Alianza Costa, es un placer recibirlos, muchas gracias por venir. Como ya les he contado a algunos, nos ha tocado unos meses de intenso esfuerzo, por decirlo de alguna manera, pero creemos que ha fructificado. La expectativa fue a lograr un espacio cómodo, ameno, funcional. Básicamente la palabra que decía María que me había robado, funcional. No sé si está lindo, está feo, gusta más, gusta menos. Entonces, creo que hemos logrado realmente hacerlo funcional. La expectativa de aquí en Más es hacer lo mismo que hacemos siempre y crecer. Crecer como institución, crecer como centro separado y apoyar a todo el resto, como siempre ha sido la política interna. Yo quiero agradecer muy especialmente la confianza en nosotros, en tratar de llevar adelante este proyecto. Esperemos no desfraudar esa confianza, por un lado. Y tan importante como eso, tratar de cumplir cabalmente con la misión y con la visión que la institución tiene de sí misma y que sea dado a sí misma. Eso esperamos en contra y creo que con un poquito de buena suerte y voluntad, que no falta, será así. Un poco para seguir en la línea de lo que estabas diciendo, primero que nada, gracias por la confianza que han depositado en mí, tanto María como Álvaro. Es un gran honor y una gran responsabilidad que espero llevar a cabo de la mejor manera posible, con entusiasmo, con el positivismo y la energía que me caracteriza. Quiero especialmente darle las gracias al equipo que tengo hoy en día, de profesores y de secretarias, que la verdad que han dado una mano, que no se puede expresar en palabras todo lo que han ayudado para que hoy estemos acá celebrando la inauguración. Sé que tenemos una big task ahead y sé que con todo el drive y toda la pasión y toda la energía y la buena onda que le ponen todos los días, vamos a hacer algo muy importante y muy grande y de lo que todos vamos a estar orgullosos. Así que muchas gracias y la verdad que es un placer y como saben yo soy muy sentimental entonces me pongo a hablar. Pero bueno, es un placer estar con todos ustedes acá celebrando este momento y gracias por venir y por compartirlo con nosotros. Tienen todos los elementos para hacerles todo otro éxito sin duda, cuentan con nuestro apoyo, cuenta con nuestra confianza, muy merecida y muy ganada además. Y bueno, yo no tengo ninguna duda, ustedes pueden ahí tener si llegarán o no, pero yo no tengo ninguna duda. Va a ser todo un éxito y vamos a estar todos aplaudiéndolos por el éxito de este año y por hacer este evento. Muchísimas gracias. Estamos para apoyar ese éxito. Muchas gracias a ustedes. A todos. A todos. Gracias. 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 Gracias.